Hablar de Cotija es hablar del famoso queso sólido y salado, que lleva ese mismo nombre y que le dio fama mundial cuando en 2006 ganó el Campeonato Mundial de Quesos, al obtener el primer lugar en la categoría de Mejor Queso Extranjero del Año. Estas vacaciones de Semana Santa visita este pueblo mágico, ubicado en el occidente de Michoacán, a cuatro horas de la capital del estado, y conoce su arquitectura colonial y sus paisajes naturales, informó para Red 113, Luz Más Cervantes.